En las imágenes el árbol llamado canelón. Es nativo de Sudamérica y llega a medir más de 8 metros. Su uso es medicinal y ornamental. Crece bien a pleno sol. Florece en verano y en invierno vemos sus frutos. Es otro de los árboles nativos a cuidar, cuales son a veces desplazados por otros exóticos como el ligustro. Sus frutos son muy visitados por aves conocidas como fruteros. Muchas gracias por el apoyo al canal. Nos esperamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!